Nuevamente estamos con Ciudad Emprendedora en 19 de abril, como el año pasado, tratando, digamos, de visibilizar todos los emprendedores locales, también incentivando al compre local, a ver cómo nuestros emprendedores fueron mejorando, fueron adquiriendo nuevas técnicas, nuevas herramientas, todo también preparado y con tantas capacitaciones que se dictan, por ejemplo, en el Club de Emprendedores, en oficios, en empleo, entonces poder visibilizar eso y de que nuevos emprendedores puedan mostrar sus productos y cómo van mejorando esos productos, la presentación, que ellos ya tienen sus modelos de negocio, tienen incorporada capacitaciones que les permite ver también el tema del uso de la energía, el uso del reciclado, de nuevos materiales, así que bueno, poner a nuestros vecinos estos productos y que los puedan adquirir ya llegando a las fiestas. Sí, hacemos, abrimos la convocatoria para todos los emprendedores que quieran sumarse a este evento, va a ser el 21, 22 y 23 de diciembre, justamente previo a las fiestas. Bueno, vamos a sacar un formulario de inscripción para todos aquellos que quieran participar, hay aproximadamente 250 lugares, así que bueno, tienen que acercarse, primero por medio del formulario Google, para hacer la preinscripción, después acercarse al Club de Emprendedores, seguramente vamos a hacer una curaduría de todos estos productos, porque además, bueno, nosotros nos adherimos a las normativas, digamos, de la municipalidad y del Consejo Deliberante, así que también esto, ¿no? El no uso de bolsas de plástico, realmente queremos que sea un evento sustentable y sostenible, así que también le pedimos a los emprendedores que no usemos bolsas de ese tipo, entonces bueno, tenemos que hacer toda una curaduría, por eso es que le pedimos que ya se empiecen a inscribir para poder llevar adelante todas las capacitaciones y las curadurías previo a este evento que va a ser, como lo vuelvo a recordar, el 21, el 22 y el 23, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Esta posibilidad para emprendedores, para que puedan tener un lugar de exposición, de venta, una posibilidad económica con todo un tema de protocolos para que sea una feria limpia, organizada y de alguna manera que permita una alternativa también justamente en estas fiestas tan importantes para toda la comunidad, para poder expresar y que muchos emprendedores tengan una boca de expendio digna y celebrada por los vecinos como es este lugar que justamente los días sábados con Apojuy y lo que pasa ahí en ese lugar tan especial de la ciudad, también se celebra justamente que estamos cerrando un año duro y difícil para todos los argentinos, pero que esto renueva justamente ese espíritu tan especial que tienen que culminar un año con la fiesta navideña. Gracias por ver el video.